Ahí va Elianita, miren nomás ese cuerpo pasando ahí por la pantalla. ¡Qué desperdicio! Todo el mundo haciendo fuerza para que reventara el globo, para que saliera victoriosa, dio muchas vueltas antes de decidirse y a lo último ya estaba Maríaita y se cae. Pero empezó muy bien Argemiro dándole obstaculito, mire eso, mire qué obstaculito. Pues el que hay allá, el que está poniendo a las personas normal y mire cómo ellas van llegando ahí, mire, me va dando la vuelta, le pega a obstaculito que siempre se mete en la mitad y al final se baja esta muchacha, patea más que caballo sin arrendar. No hay puntos para el equipo de Naranja, se quedan en cero. Los Azul... A volar se llama este concurso, donde cada participante tendrá 45 segundos para cruzar esta piscina colgado del arnés, ahí de ese par de cuerdas y con algún objeto que se le ocurra a estos inventontos que tenemos aquí. ¿Cómo va? 200 los azules, 100 los naranjas. ¿Y usted a quién va a enviar? Voy a mandar a Eliana. Elianita, ven para acá, Elianita. Yo te acompaño para que no te pase nada, ven. Calero le voy a pagar. ¡Ay, es cheque! ¿Le va a pagar a Eliana? Este es un cheque de duro contra el mundo, ¿cierto? Sí. ¿De cuánto es? De 10 pesos. Ah, sí, es de aquí. Sí, es de aquí el cheque, Calero. Es muy fácil, pase mostrando el cheque. Pase mostrando el cheque, eso. No, 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 pero este cheque pesa demasiado. Vaya a la zona de juego, Elianita. Preparados, señores, porque vamos a jugar duro contra el mundo. ¡Duro! Dale, dale. ¡Váganle, Eliana! ¡Duro! ¡Vamos, Elianita, vamos! ¡Eso, eso, Eliana! ¡Eso, Eliana! ¡Así, así, así, así! ¡Duro, Eliana! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien, Eliana! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! Dale, dale, caballo, agradeciendo a ser récord. ¡Muy bien, más, más, duro, duro! No le va a sonar la musiquita siquiera. ¡Bien, Eliana! Tiró la plata, tiró la plata. Señores, aquí está la repetición. ¡Elianita linda, hermosa, le entregaron un cheque para los viáticos de este viaje y sí que lo supo suministrar. Eliana hizo lo que debía hacer, le dieron un cheque cruzado y por eso cruzó toda, toda la piscina hasta donde debía llegar. Pero se equivoca, se equivoca porque cruzó ella y el cheque se quedó sin cruzar. Lo soltó ahí antes de llegar, no sé si le traiga consecuencias. Señores, 100 puntos más para el equipo naranja, llegan a 200. Los azules quedaron con 300 puntos. Y nos vamos ya mismo a Duro contra el muro. ¡Qué rico! ¡Vaya, usted! ¿Quién más? ¡A la mamá! ¡Eliana! ¡Virgen! Bueno, niños, llegó el momento de decirles a ustedes que esto es un muro especial porque es a ciegas. ¡No! ¿Se ocurre poner una cosa en las que uno no ve nada? ¿Cómo es lo que son? ¡Es imposible! A no ser que quieran hacer negocio, Chocolo. Bueno, si yo les tapo los ojos, yo levanto la cortina y sus compañeros van a tener 15 segundos para acomodarlos aquí. Ya no costaría 100, sino 50. ¿Qué me dices tú? Ya, de una. De una. Póngale las gafas, por favor. Robinson Mila. ¡Chocolito! ¡Vivo Calero, denme la mano! Eso, denme... un poquito, estoy más adelante de que usted. ¿Para dónde está? Más adelante, para allá. ¡Cállarito! Muchachos, vengan para acá, levante la cortina, van a tener 15 segundos para acomodar a sus compañeros ya. No me espere, no me espere. Sienten aquí. Sienten eso. Espere, 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 espere. El pie, espere, espere. El pie correr, que para acá, que te vas a salir. Más atrás. ¿Cómo? Yo mejor me tiraría. ¡Ay, no! ¡Cinco! Topa con mi mano, topa rápido. Ahí, ahí, ahí. No me mal los piernas, no me mal los piernas. No me mal mucho, mucho, mucho. Cierre la cortina, por favor. Preparados, señores, porque vamos a jugar duro contra el mundo. ¡A mí, recoja más los pies! ¡Recoja más los piernas! Chocolo, no vas a saltar, no vas a saltar. Solo Calero. ¡Bien, Chocolito! ¡Bien, Chocolito! ¡Perfecto! ¡Sí, sí, 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 claro! ¡Bien, Chocolito! ¡Chocolo! ¡Muy bien, muy bien! Calero, pero... ¿Qué? No, es cierto que de pronto tocó agua o se salen de la zona de juego. Digo yo, miremos bien porque... Sí, yo creería que Chocolo tocó... No, muchachos, hay que ver las imágenes. Aquí está. Eliana ahí arrunchándose rico al lado de la fogata y comiéndose unas ricas papitas cuando se le vino el vendaval encima. Pero gracias a Dios contó con buena suerte. La hoguera no la quiso quemar ni tampoco se quiso bañar. Miri, Argemiro, que Chocolo pasando por esa fogata terminó más quemado que Chávez lanzándose a unas elecciones gringas. O sea que este capitán sí que es una buena papa.